Un sismo de magnitud 6,4 se ha registrado cerca de la costa en la parte central de Chile, según USGS. El epicentro del sismo se ha localizado a una profundidad de 10 kilómetros. Un sismo de magnitud 6,4 se ha registrado en la costa de Chile, a 76 kilómetros de la ciudad de Talcahuano y a 88 kilómetros de la ciudad de Concepción, según el servicio geológico de los EE.UU.USGS. El sismo se ha sentido en las regiones de Maulé, Bio Bio y la Araucanía. Aunque el epicentro del sismo se ha localizado a una profundidad de 10 kilómetros, no existe amenaza de tsunami, según el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile. Según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, la magnitud del sismo fue de 6, y su epicentro se localizó a una profundidad de 34 kilómetros.